Yo quiero pedirles a todos los compañeros que están acá porque vivimos, gracias a Dios, en democracia y gracias a Dios pudimos implementar las PASO y las PASO es una opción, un momento, una circunstancia para que los distintos candidatos que tienen legítimos deseos de ser puedan postularse que gane al que la gente lo acompañe más pero no es, pero no es, discúlpenme, permítanme que les diga pero no es el momento, ni la oportunidad, ni la circunstancia para destruir a nadie yo no creo que la construcción política se haga desde el agravio se haga desde la ofensa personal se tiene que hacer siempre en base a propuestas superadoras decirle a la gente, si esto no se hizo, se podrá hacer y siempre prometiendo lo que sabemos que vamos a cumplir no hay nunca que decirle a la gente que le vamos a dar lo que de antemano sabemos que no vamos a poder cumplir y en eso hay que ser muy responsables cuando uno va a hablar con el vecino hay que reconocer errores, hay que decir que es lo que hay que modificar hay que decir y entender que no hay ningún proyecto político que sea individual los proyectos políticos son colectivos siempre todo en la vida es colectivo todo en la vida tenemos que sumar todo en la vida tenemos que tratar de trabajar todos juntos y yo quiero porque acá hay candidatos de Fray Mamerto Esquiú hay candidatos de Valleviejo y por suerte me alegra mucho son muchos porque cuando yo empecé en la política conseguir un candidato que quisiera trabajar con nosotros era muy difícil y ahora gracias a Dios somos muchos y está bueno pero yo quiero transmitir esto y se lo quiero transmitir sobre todo a los jóvenes porque yo creo fervientemente en la construcción política desde el trabajo no creo que exista otra construcción política la rosca por abajo no sirve sirve el trabajo cotidiano como gotita de agua que oraba la piedra todos los días ese es el modo de hacer política que tenemos que empezar a transitar y que venimos transitando los catamarqueños y yo quiero decir también que me siento muy orgullosa del equipo que formamos y creo que nosotros también como espacio político con Raúl con Dalmacio hemos podido darle a la sociedad una demostración de que ninguno de nosotros tenía un interés personal era el interés del conjunto el interés de los catamarqueños el interés de querer tener una provincia mejor para todos que la construyamos entre todos y yo quiero trasladarles a ustedes ese ejemplo acá vamos a pasar por unos pasos hay que trabajar muchísimo les pido no descalifiquen a nadie todos servimos todos somos capaces de hacer algo por el otro vamos hacia adelante porque es el único modo que podemos hacer hablando con los vecinos y como no quiero terminar sin darles buenas noticias a los vecinos el interés de la ciudad ya la vez pasada vino la gente de planificación federal y nos había dejado unos fondos de 18 millones para empezar la primera etapa de las cloacas de Fray Mamerto Esquiu que nos faltaba pero cuando vino José López a la inauguración de Valle Chico nos dio yo para la segunda etapa así que dentro de muy poco vamos a estar haciendo las cloacas de Fray Mamerto Esquiu el plano que nos faltaba pero también quiero decir para los vecinos de Valle Viejo que este lunes gracias al aporte de Vialidad Provincial y al aporte del municipio empezamos a reasfaltar toda la avenida que nos ha hecho la avenida ¡Validad Provincial! ¡Validad Provincial! ¡Validad Provincial! Gracias.